Durante gira de trabajo en la región de Tula, Francisco Olvera Ruiz, gobernador constitucional del Estado de Hidalgo, colocó la primera piedra de la ampliación de la planta de cementos Fortaleza. Ahí el mandatario aseguró que la tranquilidad, la paz social, la creación de nuevas instituciones de educación superior, la conectividad, así como la posición geográfica del Estado, dan certeza para atraer nuevas inversiones a Hidalgo. Asimismo, informó sobre la inversión de 250 millones de dólares que realizará cementos Fortaleza en la ampliación de su planta, con lo que se incrementará su capacidad productiva y permitirá que la entidad continúe como la primer productora de cemento a nivel nacional. Más tarde, Francisco Olvera llevó a cabo la inauguración de la planta Odisa, ubicada en la zona industrial Cuma, y agradeció la confianza de los inversionistas que han pensado en Hidalgo para atraer sus capitales y convertir así al sur de la entidad en el nuevo polo industrial del Centro de México.